Poco tiempo permanecieron bloqueando la vía. Esto como medida para que el ministro pueda tomar en cuenta sus peticiones que según los manifestantes ha incumplido. Sí, lamentablemente compañeros, 211 trabajadores terminó su contrato el 31 de marzo y ahorita por falta de presupuesto no se les ha contratado. La diputada Carla Cardona, quien es quien está coordinando todas las actividades en el Congreso para que esta mesa técnica que les mencionaba al compañero esté funcionando, ella ha estado en la lucha para que todos los trabajadores, son 36 mil trabajadores los que están por contrato. El compañero les decía, está el presupuesto, existe la ley, existe la voluntad de servicios civiles, existe la voluntad del Ministerio de Finanzas, donde no existe voluntad para que los trabajadores pasen al renglón permanente que es el 011, es por parte del Ministerio. Y consecuencia de ello son las acciones que se están haciendo hoy aquí en Huehuetenango y esto está a nivel nacional. Estamos pidiendo que todos los trabajadores pasen por el TPR. ¿Y qué significa esto? Que pasen por toma de posesión a reserva de nombramiento. Hay trabajadores que llevan hasta 23 años por contrato. El Ministerio quiere que estos trabajadores sean evaluados. Y nos ponemos a pensar si el trabajador que lleva 23 años no gana su evaluación, prácticamente está fuera de pasar a esa posibilidad. También exigen la contratación de 211 trabajadores del área de COVID, los cuales fueron despedidos, y que a pesar que el COVID sigue vigente, ya no fueron requeridos sus servicios. Nosotros nos estamos manifestando el día de hoy, ya que por meses hemos venido trabajando una mesa de diálogo con la diputada Carla y una bancada de allá del Congreso de la República, en donde en noviembre se ganó el presupuesto para que todos los compañeros pasaran a 011. Sin embargo, las mesas de diálogo que hemos tenido no han tenido gran avance, ya que el Ministerio de Salud es el único que no tiene la voluntad para hacerlo. Específicamente el sindicato San Juan de Dios y también la bancada de la UNE, así también como otras instituciones, lo que pedimos es que todos los compañeros, los 36 mil compañeros que están contratados pasen por TPR. Esto, pues, como le decía anteriormente, ya está ganada la plata. Ahorita lo que se interesa es que el Ministerio empiece a trabajar. El bloqueo provocó grandes colas de vehículos en la ruta interamericana que conduce a la frontera con México. Reportó desde Huehuetenango para Canal Antigua, Gustavo López.